Se viene Dante contra Dominic En 3 Oh Oh Sí Sí Oh 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 Si Vale La última Nice Le puse el 0.5 Porque se le fue una palabra Se viene Ese ya lo había dicho Muy buena Muy buena Muy buena Muy bueno Y prendido en fire Yo también soy un warrior Mi carnal Que transa lo vito Bienvenido a mis calles Oh Ruido Ruido Nice Empezamos fuertes Viene Dante Con El minuto de Arrancamos Ok Random mode Ya le voy a bajar mi micro un poco Creo que ya está legal Gracias por estar aquí gente Agarrando ritmo Poco a poco Me sirve Estamos listos No veo esas manos arriba No es tan triste No, no, no Todo el mundo con las manos arriba Yo sé que están listos De ritmo abajo ¿Cómo va? ¿Cómo va de ritmo abajo? DJ ¿Cómo va? Yo en tres Tres, dos Tiempo Porque te puntúan el punto cero como un cuatro No me interesa yo si sigo el formato Si quiero te pego y me doy un arrebato Y si quieres unas clases pues ahí te explico al rato Dime con qué cara después verás a tu gente Con esta En el estadio caliente Porque saben que soy muy bueno y muy convincente Y te pongo la cara a ver si eres tan valiente ¿A poco vas a ganarme tirando las locales? No Te mato barras instrumentales Te mato porque siempre sigo firme las vocales Y porque tengo unas barras que suenan bien criminales Y ahora el ángel ya te va a votar por dos No me importa yo tengo el nivel Dios Pero por favor sabes que yo soy mejor Y no hablemos que aquí organiza tu manejador Y dime a ti quién te maneja Me maneja quien se deja No a nadie tiene un poco de compleja Y a mí nada más me maneja mi pareja Última Y si te trae bien cortito Y también me trae bien gordito Pero me enfermé y estoy comiendo poquito Voy por un caldo de pollo al ratito Tiempo Vale Era para más de ese patrón Pero creo que al final se le cayó Arriba abajo Muy bien Viene Dominic En 3, 2, 1 Tiempo Porque me quieres mañosear cuando tiras tus preguntas Yo no amaneció esta putita Yo nada más le doy la mano como un compita Y también yo le doy la mano porque la necesita Dominic dime Putita es un insulto No pero te lo digo con gusto Así que si no vayas haciéndote que eres brusco Porque al chile eres el más manco de nuestro grupo Que se siente que tú vas con más dignidad que tú Tú no conoces esta virtud Y las preguntas porque no tienes magnitud Te voy a asesinar Descansa en paz Eso es tu plenitud No es cierto que se siente que yo si pregunte bien Al chile lo dice sin nivel No preguntas bien Tú preguntas cualquier cosa Toda niña cree que la vida es color rosa Ya mamaste No es pregunta Es afirmación Sí que te vas el día de hoy Por eso es que vengo y te pongo contra el piso Lo mato y confirmo Alegro y autorizo Que se siente que no rimaste con ninguna terminación Es que tú nada más me dijiste con on No mames Ese es el punchline más cajón Pero que puedo esperar de un freestylero de cajón Se acabó Ruido, 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 ruido Avanzamos La gente quiere sangre Vamos con la sangre mi gente La gente quiere sangre Abre Dominic Dominic, Dominic Ahora vas a perder Estoy ilusionado Las primeras jornadas En cuanto a números, alcance y emoción Suelen ser las más altas de las temporadas estadísticamente Así que hay que disfrutar esta noche A reserva de cómo vaya a seguir evolucionando todo Y pintamos toda la casa ¿Qué es eso? ¿Qué puedo con el beat, raro, no? ¡Wow! Pese a quien pese Aunque a S.O. le pidas S.O.S. Por eso es que Presten atención Toda la gente ve como yo pongo en la función Espera Dante Se acabó incluso la función Te cerré la boca y se cerró junto al telón Esto es lo que pasa Por eso es que saca pela O es que quieren que a ella no le cause más problemas No importa por qué no ponen una pista buena Porque con pista o sin pista Bien saben que me la pela Quiera o no lo quieran Esto es lo que ya sucede Por eso créeme que este no me va a vencer No tiene este nivel No tengo a mi merced Es la versión buchona del Osito T Que lo ven Por eso pa' que liberes Este es el nivel que sugiere Te digo como compa neta Un compa que te quiere Comiste tanta mierda Que casi te nos mueres Y sí Pero aquí estoy haciendo arte Porque soy bueno Y también soy constante Empezamos bien gente Que me vean caer Pero me va a dar más orgullo Cuando me miren levantarme Sigue, sigue Pues voy a seguir Es obviamente que te mato Y ya estás perdido Qué curioso Que ya estaba jodido Y que quiten el beat Cuando lo tenía mal fluido Sigue, sigue, sigue Pónmelo carnal Si ya está listo Dale que lo quiero reventar ¿No está? Pues ni modo carnal Creo que el Sonic No trajo sus disparos de verdad Una más, una más Y así que muy mal te veo Estoy bien listo Pa' dar golpes en el coliseo Que soy el Ted Puchón Yo sí lo creo Y me descopeo Cuando ando en el copeo Sigue, sigue, sigue Sigue Ahí va una más Sí En serio Pues a mí no me importa Porque saben Que esta es una mamada Yo venía a hacer Para hacer el mejor trap De la jornada Última, última ¿Una más? Sí No mames Y esa jalada Ya voy a acabar Y me dan una más Parece el Dominique Con su ingreso a la temporada Ok, pues Son problemas que pasan Me duele ver A mi liga, sí Pero Pues yo creo que es algo que ya Lleva pasando tres años Y pues yo creo que va a seguir pasando Lamentablemente Lo malo de estos casos Es que nunca tiene la culpa uno Siempre es por cosas externas O nunca ha salido alguien como decir No falló esto Siempre es como que tienen que buscarse algo Pero el show tiene que continuar El Dante no respondió ninguna Por estar jugando con lo de los beats Afecta mucho las batallas Estas cosas Y estaba al ras Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Cuidada, adelantada Eres una mamada Antes era el rey de Acapulco Este pana Pero hoy se burlan Y no le dicen nada No sé si es Dominique O el niño de las empanadas Sigue, sigue Escupiendo playa Es obviamente que lo pongo a hacer viscos Y si en tu playa Venden empanadas Bienvenido a Tijuana Aquí vendemos mariscos Última, última Listo de verdad Es obviamente que lo mato Y que tengo el don Aquí el rap es como hacer fiesta Porque si quieren buscarlo Van a revolución Va a revolución Pero que habla el camarada Dice que yo descendí la jornada pasada Y sabes que es lo que más te caga Que me regresaron Porque tú no viralizaste nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso no lo ves? Así como piensas No piensa el resto Piensas que yo no me lo merezco Y hasta Mauricio se fue Para que me quede con su puesto No mames No mames No me digas preparadas A Chile no me salgas Tú con esas mamadas No me hables de las jornadas pasadas Como tu chocos chocaron Ahora choco con tu cara Lo inotas idiota Real time Sí Nada más este dice ahora Que sí es de Tijuana Y luego dice Soy de Ensenada Nada más cuando viene Y le convienes Que se las mama No mames Dice que son dos estados Pero siempre los divides Dejas separados Porque casi nunca mencionas Tu a Tijuana Solo hablas de su ciudad las veces que gana Y es así que no la cuentas Mira, es la realidad la que fomenta Pero de verdad lo siento Dile a tu padre, Danger, que no cuenta en los intentos Se acabó, se acabó Ruido, ruido, no hay ruido Llegamos al The Loot, gente Agarrando ritmo cada vez, poco a poco Entrando en calor los participantes Y para esto, Tijuana, requerimos de su apoyo Y para esto, se requiere de absoluto silencio Dijimos de absoluto Oh, ok Avanzamos ¿Estás ready? Ya, ya, ya Tanto quieren al Dante, que bien que sea el local Está bien que si te quieran, si me parece normal Tanto quieren al Dante, pues se lo voy a bajar Porque hoy verán a Dante descender por espiral Esa la dijo Skipper como en la jornada 13, me hace ¿Sí o no, Carral? Pero pues este vato hasta las repetidas le celebran Esta gente grita Dante para poner ambiente Tú eres local en todos lados por nostalgia Hoy ves lo que se siente Hoy ves lo que se siente Pero la verdad en ritmos Tú no tienes suficiente para descifrar el algoritmo Habla del Skipper Me da raro el realismo Este güey se sabe más tus batallas que tú mismo Pues fue una batalla contra mí Muy linda Es obviamente que tengo que analizarla, lo siento Soy como Kasparov Enfrente de un tablero y tomando asiento Porque siempre que pierdo Vuelvo a analizar mis movimientos Analiza movimientos Linda Es fácil analizar un movimiento lento Pero si se trata de hacer análisis Analizo tu carrera Para afuera queda en parálisis Se vas mal No tienes lo que tengo yo Eso es rap Lo voy a mandar a su funeral Analiza un movimiento Que se arde reggae y rap Esa mierda sí es un movimiento original Movimiento original Vaya, pero qué alegría Pero tú eres movimiento chafa en melodía Dice el más rapero que hay en su puta vida Cuando eres de verdad No hace falta que lo diga No hace falta que lo diga Pero sabes que se estanca A tu cuerpo le voy a abrir una zanja Te van a caer más cuernos que una granja Por un lado y por el otro Este es movimiento naranja La verdad que mala rima Movimiento naranja Parece una mandarina Es movimiento naranja Hablamos de calidad Porque eres de la baja De la baja Pero traigo la didáctica No puede si se mete en esta temática Si soy naranja Y si es el ingeniero Entonces me transformo en la naranja mecánica Pero espera La neta no me avientes Este no tiene points line Para pegarme fuerte Naranja mecánica Es lo que dice aproveche Naranja mecánica Se droga con mi leche Esa mamada ¿Qué? Obviamente viene pa' que lo consuele Si ya gané Espero que te duele Vengo de naranja Para que me la peles Pinches rimas super básicas Con esa va directamente pa' la rápida Esta cosa es muy ridícula Dice esa mamada Que es lo que hablaste de la película Chale Neta Digo que chale Porque igual no rima ni no equivale Si yo digo me la pelas Lloran tus compadres Pero jala la palanca ¿Verdad? Que si se vale ¡Tiempo! Pero te voy a decir En el estilo libre Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Por favor FMS Pues gran batalla Independientemente del error del beat Que yo creo que afecta directamente al resultado Ya que Pues Dante no contestó nada Dominic Todos pues bajan el desempeño Salen adelante ante la situación Es algo que juega en contra de los dos Pero yo creo que en esta ocasión Le pesa más al Dante Por la importancia de los puntos de respuesta Sobre todo ahora que el formato es más corto Creo que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas Como que se intenta dejar ahí Y nadie ve el más allá Lo que puede afectar o no Directamente el resultado de una batalla Todos hacen como que no No es importante y no pasa nada Esperemos ya no se sigan viendo este tipo de errores En la producción en FMS La batalla como tal Creo que los dos se fueron encontrando poco a poco Hasta el final Creo yo que llegaron a sentirse cómodos Y en su salsa cada uno Creo que en el incremental Estaban medio incómodos Los últimos tres patrones Del kickback de Dominic Creo que estuvieron buenos Gran batalla Neta Garcita Eh carnal Que quieres que diga No puedo decir La verdad Pero Si me ponen más pedo En este chupi stream A lo mejor ya Se quita el Garce streamer Y les dice lo que piensa Pero Fuera de Yo creo que fue una linda batalla Vamos a ver Quien se la lleva Eh yo creo que Los principales ganadores Somos nosotros Que disfrutamos este Gran gran espectáculo Me informan por el chichero Que aún no regresan Pero estamos viendo La FMS Brasil Brasil Leíro Franco MVP Estaría bien verga Vamos a ver Es una bomba fuerte También Yo creo que va a ir Franco RC Duelo de gemelos Malvados Pero vamos a ver Que pasa Estamos de regreso Estamos de regreso Regresamos Tijuana tiene ruido Para mi Mis resultados Recuerden que yo no doy opiniones Gente Yo digo La verdad Lo que es Ir away Me estoy picando lo que es Yo quiero darle Un shout out Y un reconocimiento Al jurado No me faltó una casilla Es que Como lo hago al revés Desde los minutos El deluxe Lo abre Dominic Entonces cierra Dante Pero está bien Ok Tenemos los puntajes Antes de decir la decisión Nos vamos directamente Con la decisión Vamos con el veredicto El veredicto Están listos Ok Nos van a ayudar ¿O qué? Todo el mundo cuenta Conmigo ¿O qué? Cinco Cuatro Tres Dos Me da réplica Dante Vale Me salió Dante arriba Por 1.5 Se quedó 1.5 De ganar directo El brazo poderoso Baby Tenemos los veredictos Pues nada gente Sigamos A ver los veredictos